Mi nombre es el programa Positiva, hoy te tengo un tremendo especial y es que en un día 28 de mayo como hoy, se cumple el aniversario de Ian Fleming más conocido como el gran escritor de esas novelas de espía por su personaje James Bond acompáñame a este tremendo especial que he creado para ti para contarte un poquito más sobre este gran escritor inglés Ian Fleming fue todo un personaje y dejó muchísimo de su personalidad a este icónico e increíble personaje como James Bond que ha cautivado a todas las chicas, que ha enamorado a toda una población y que además ha sido el arte ego de muchos de nuestros admiradores que están viendo la saga día tras día, año tras año y es que James Bond ha dejado no solamente una cultura ha dejado un legado, ha dejado una tradición incluso aquella vez que hemos visto todos estos gadgets como los paraguas, los famosos maletines James Bond, los relojes todas esas aventuras que nos han dejado huella en cada una de sus películas pero ¿de dónde vienen estas películas? viene de este creador como Ian Fleming que también fue parte de este espionaje de la inteligencia británica y que él, creciendo en este mundo del espionaje en plena Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría, impulsó a crear muchas de estas aventuras quizás incompletas en su vida personal pero que pudo profundizar directamente desde la isla de Jamaica y Ian Fleming fue uno de los grandes escritores siguiendo su carrera como Peter, su hermano que ya era un escritor muy conocido en aquellos entonces es por ello que también él plasma todas sus aventuras desde cuando él viajó a Rusia lo pudimos ver en Rusia con amor cuando él también fue parte de esta investigación europea en el mundo de la historia y también fue muy importante como es conocido a su primer James Bond interpretado por Sean Connery al principio no le convenció mucho puesto que él era un caballero tremendamente elegante y veía en Sean Connery un apuesto gentleman pero era realmente el James Bond que él necesitaba tenía esas características de elegancia y distinción pues él no lo veía así sin embargo, una de las chicas que estaban ahí sentados en el mismo restaurante junto a Sean Connery y Ian Fleming le dijo yo creo que él tiene mucho material para todas nosotras en las películas y fue así como Sean Connery se ganó ese talento Ian Fleming le enseñó todo aquello lo llevó a los mejores club de caballeros le enseñó todos los modales y es por ello que vemos ese contacto quizás será por ello que Sean Connery es uno de los James Bond favoritos porque él directamente conoció a Ian Fleming se penetró en esa característica del personaje escuchaba sus tertulias sabía directamente desde el escritor cómo debía ser ese espía británico con licencia para matar es por ello que quiero invitarte a conocer un poquito más de este tremendo escritor acompáñanos Ian Fleming nacido en Londres el 28 de mayo de 1908 Fleming era nieto de un financiero escocés hijo mayor de Valentin Fleming miembro del parlamento inglés por el partido conservador quien falleció durante la gran guerra desde 1914 el joven Ian estudió en Dunford School de esa institución pasó Eaton College donde se destacó como atleta más tarde ingresó a la escuela militar de Sanford su estilo independiente y alocado no fue bien recibido y en 1927 así fue invitado a buscar otros horizontes pasado algún tiempo viajó a Munich y Ginebra con el fin de aprender idiomas finalizando sus estudios en Austria en un colegio privado para jóvenes ricos cuyo director había trabajado para Emma Secks del servicio secreto inglés su hermano era un renombrado escritor y viajero Peter Fleming su abuelo por parte paterna fue conocido como el banquero Robert Fleming y su primo era el actor Christopher Lee sin embargo la relación con su madre Evelyn era controvertida y dependiente en 1931 gracias a las influencias de ella consiguió un puesto de redactor y periodista en la agencia de noticias Reuters Fleming viajó a Moscú como enviado especial allí su pasión por la literatura y la investigación despertará su apetito su gusto por la música lo verá reflejado en su novela desde Rusia con amor por aquel entonces en 1933 casi logró una entrevista personal con Stalin sin embargo los tiempos eran muy variables y seducido por nuevos horizontes y guiado por su familia Fleming siguió los consejos de su madre Evelyn e incursionó en la tradición banquera familiar como corredor de bolsa aunque eso no le dio muchos frutos pues la guerra adicionaba y las inversiones fueron un gran riesgo para la población con la futura guerra al llegar la segunda guerra mundial le dio a Fleming un giro grande en su vida en mayo de 1939 con la ayuda familiar de su madre entra como asistente personal de John Goe Frey director de inteligencia naval británica desde allí será con el tiempo ascendido a comandante con el estallido del conflicto armado Fleming propone varios planes de espionaje en los que ya demostraba sus dotes para la imaginación y la metáfora en uno de ellos el memorado de la eltrucha compara la lucha contra el adversario con la pesca con una mosca también incluye una idea de plantar un muerto infiltrado en el frente enemigo con información falsa un presunto paracaidista accidentado para despistar a los alemanes y sigue la obtención de un cadáver de ese posible frasco su idea lamentablemente no prosperará esto no le desanimó su penúltima hazaña consistía en formar una unidad de comandos de inteligencia de 30 la unidad de asalto dedicada al robo de documentos sensibles al enfrente con ella obtuvo varios éxitos pese a su impopularidad entre los propios miembros quienes no veían con sus buenos ojos que él denominara sus pieles rojas también contribuyó la información de la fuerza T unidad consagrada a escoltar y vigilar tantos documentos como personal del territorio liberado su actividad durante este periodo no puede haber tenido una guerra más interesante llegó a declarar no solo nutrió de argumentos un montón de futuras novelas por lo que más tarea de Fleming discurriera siempre entre despachos también le ayudó a descubrir en Jamaica donde más tarde se instalaría GoldenEye su residencia de verano y hasta proporcionaría una condecoración a Dinamarca por ayudar a los oficiales de este país a escapar de Gran Bretaña tras la ocupación nazi sin embargo no todo era de brillo y de color de rosa y todo le iba bien pues un oscuro acontecimiento nublosos días cuando su novia la modelo Muriel Wright murió durante un trágico bombardeo en Londres el suceso no podía ocurrir en peor momento pues lo sorprendió en compañía de su expareja Anne Chatelis quien posteriormente sería su esposa años después al acabar la guerra los cursos cambiaron Ian retomó la literatura de una forma diferente en esta vez en el periodismo así trabajó en el poderoso diario como redactor jefe del área política internacional de Sunday Times quizás Anne no era su mujer ideal quien lo sabe pero después de años de relación decidió casarse con ella una mujer de alta sociedad y juntos pasaron muchos veranos en su casa de Jamaica desde esa relación nacería su hijo Caspar durante el verano de 1952 los recién casados Ian y su esposa Anne pasaron la luna de miel en la bellísima isla de Jamaica Fleming comenzó lo que sería un cambio radical en su vida nacería un alter ego un personaje que terminaría todas sus aventuras de espionaje un galán que conquistaría no sólo los corazones de mujeres exuberantes sino el servicio de su majestad salvaría el mundo de villanos inimaginables dentro del lujo los viajes por el mundo nacería un héroe inglés James Bond fue en su villa de Jamaica donde escribió a mano durante dos meses su primera novela Casino Royale así daría inicio al debut de la gente secreto 007 la novela fue publicada en Gran Bretaña en 1953 y obtuvo un éxito instantáneo dado pie a la tradición adoptada por Fleming de redactar una novela de aventuras de James Bond por año siempre durante los tres meses estivales en Jamaica y a razón de dos mil palabras por día sin embargo no fue hasta 1961 cuando la popularidad de Bond se disparó convirtiendo a su autor en el más vendido de su género en los Estados Unidos ¿el motivo? entonces el presidente demócrata John Fisher Kennedy declaró que desde Rusia con amor era uno de los diez libros favoritos con el lanzamiento de su primera adaptación al cine Sean Connery encarnado en Doctor No en 1962 la universalidad de 007 quedó establecida sedujo a millones de lectores con sus novelas pero no así a la crítica que las halló terriblemente a morales y pésimo gusto Mr. Bond James Bond Bond resultaba demasiado frío expenditivo con sus enemigos y además no seguía las buenas costumbres al cambiar de amante en cada aventura muchos críticos hallaron deplorable la combinación de sexo y violencia y llegaron a acusar al autor de sádico pese a esto la literatura de Kiosko como se le denominaba a los libros de Fleming ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo su héroe James Bond es el más popular longevo de Hollywood hito que alberga el doble mérito al tratarse de un personaje inglés sin embargo Sir Fleming tenía una gran pretensión con el gin y el cigarro lo que no colaboró en su salud llevándolo muy joven a los 56 años de edad Ian Fleming falleció de un ataque al corazón que le sobrevino en el campo de golf de Osama George Sandwich en Ken un 12 de agosto de 1964 cuando su carrera estaba en pleno apogeo y sin poder asistir a su próximo estreno de la película Goldfinger Fleming está enterrado en el cementerio San Andrew de Sevenhampton y nueve años más tarde partiría su único hijo quien falleció a los 23 años de edad en 1975 a causa de una sobredosis ambos enterrados en el cementerio de San Andrew de Sevenhampton en la actualidad quien se considera a sus novelas de aeropuerto fue nombrado también el aeropuerto en su nombre Ian Fleming en Jamaica en el 2011 el nacimiento de Bohm su primera novela Bohm editada en John Kane fue Casino Royale en 1953 más tarde publicó novelas con el protagonismo del mismo agente 007 Vive y deja morir en 1954 Moon Rocker en 1955 Los diamantes son para siempre 1956 desde Rusia con amor en 1957 Doctor No en 1958 Goldfinger en 1959 Solo para tus ojos en 1960 Operación Trueno en 1961 El espía Kimi Amun en 1962 Al servicio secreto de su majestad en 1963 y Solo se vive dos veces en 1964 de forma póstuma se editaron otros libros en este caso El hombre de la pistola de oro de 1965 y El libro de los relatos cortos Up to Pussy de 1966 además de sus libros protagonizados por Vaughn Ian Fleming publicó otros títulos como The Diamond Smugglers en 1957 sobre el contrabando de diamantes de África Thriller Cities en 1959 Ian Fleming introducen Jamaica en 1965 y además su libro infantil Chiqui Chiqui Bam Bam en 1964 Este libro infantil escrito por Ian Fleming para su hijo Caspar El libro cuenta la historia de un excéntrico inventor Karaktakus Ports y su invención de un coche volador Este libro fue adaptado dos veces La primera fue con el film Chiqui Chiqui Bam Bam en 1968 La película musical fue dirigida por Ken Hughes y protagonizada por Dick Van Dyke y Sally Ann Hobbes La segunda como musical en el teatro London Paladin en el 2002 Pero ¿De dónde viene el nombre de la gente más famoso del Reino Unido? Fleming cuenta que en su residencia en Jamaica una de las Biblias era el libro clásico de referencia Aves de Indias Occidentales escrito por el ornitólogo americano James Bond Le gustó como sonaba el nombre Decidí que a mi agente secreto tuviera una personalidad lo más anónima posible Me pareció que ese nombre breve y poco romántico pero masculino era justo lo que necesitaba Parece ser que durante años el científico tuvo más que un problema con su nombre al identificarse Con el éxito de las novelas el mundo del celuloide vio en este personaje una limita de oro En pleno tiempo de la guerra fría y de espionaje este agente con licencia para matar vio la luz en la gran pantalla Aunque el orden elegido para las películas no era el mismo que el de los libros la primera película que adaptó el personaje de Ian Fleming fue El agente 007 contra el Dr. No en 1962 luego vendría desde Rusia con amor y Goldfinger Films protagonizado por el icónico y recordado Sean Connery Con posterioridad el personaje fue interpretado por Roger Moore George Lancevy Timothy Dalton Pierce Brosnan y Daniel Craig quien llegó con la película Casino Royale Claro que en 1967 hubo otro Casino Royale interpretado por David Niven como James Bond esta parodia comedia que incluye un elenco de primera como Peter Sellers Ursula Andress Woody Allen e incluso el mismo Ursula Wells tal y como publicó en su momento New York Times Fleming había percibido alrededor de 2.8 millones de dólares por derechos de autor de sus obras formó además una compañía para que se encargase del manejo de sus intereses y vendió una firma inglesa poco antes de morir en el 51% de los intereses de sus futuros negocios de 280 millones de dólares cuando la gente Bond apareció en numerosas películas de gran éxito esto incrementó sus ventas y solo en los Estados Unidos hasta el momento de la muerte de su escritor se vendieron más de 14 millones de ejemplares las novelas de Fleming fueron rápidamente aceptadas por otros mercados y fue así como se tradujeron a más de 10 idiomas hoy su legado vive en nuestra memoria por la creación de uno de sus grandes personajes como James Bond que se ha multiplicado además en 26 películas la cultura Bond ha integrado a un sinnúmero de cosas como la creación de una de las más bellas melodías que abrían y cerraban los créditos así como las más extraordinarias aperturas de las películas John Barry nos dejó uno de los temas más icónicos que identifican la saga Bond dentro de los grandes e innumerables músicas podemos reconocer como Chris Conowell You Only My Name Tom Jones como Thunderbolt Lulu The Man With The Golden Gun Madonna Diana Today AHA Living Daylight Shirley Basile More Rocker Sam Smith Writing on the Wall Matt Morrow From Russia With Love Adele Skyfall Duran Duran Abuse To Kill Sherry Crow Tomorrow Never Dies Gladys Knight License To Kill Jack White And Alicia Key Another Way To Die Garbage The War Is Now Enough Tina Turner GoldenEye Louis Antos We Have All The Time In The World Rita Colight All Time High Shirley Basile Time Was Are Forever Sheena Estona For Your Eyes Nancy Sinatra You Only Live Twice Billy Ehrlich No Time To Die Shirley Basile Goldfinger Carly Simon Nobody Does It Better De Paul McCormick And Wind Leave And Let It Die Yo Me He Estaba Leyendo Ya Varios Libros De Ian Fleming Y Me Encanta Ver Esa Característica Es Sumamente Descriptivo Si Tienen La Oportunidad De Retomar Los Libros De Ian Fleming O Poder Indagar En Esta Literatura Léano Porque Es Realmente Impresionante Esa Descripción Que Hace Sobre Su Personaje Como El Penitra Esa Detalle De Cómo Es Cuando Llega James Bond Cuando El Juega En Los Casinos Cómo Se Siente El Olor Del Humo Y Ese Humo De A Las 3 De La Mañana Que Él Describe Ahí En Su Mismísimo Casino Ese Terror De La Pérdida Esa Pasión Con Las Chicas Y Es Que Él Es Sumamente Descriptivo Aún Cuando Se Le Decía Un Escritor De Aeropuerto Porque Eran Libros Muy Rápidos Unas Novelas Cortitas Que Se Podían Leer Fácilmente Fue Una Intriga Y Un Exuberante Mundo ¿Por Qué? Porque Venían Después De La Segunda Guerra Mundial Querían Algo Nuevo Tenían Algo Exuberante No Todo El Mundo Tenía Acceso A Los Viajes De Lujo Como Los Tenía Ian Fleming En El Cual Él Iba A Todos Los Grandes Hoteles Probaba Los Grandes Caviares Probaba Esos Lujos Que Él Quería Transportar Dentro De Su Literatura Y Es Así Cómo Se Transformaron Estas Tremendos Peliculones Que Hoy Somos Testigos Y Es Que Las Películas De James Bond Nos Conquista No Se Ustedes Pero A Mí Me Engana Yo Soy Super Fan De James Bond Lo He Visto Por Años Y Tuve El Gran Placer De Poder Estar Ahí En Las Premieres Porque Las Premieres Son Super Premieres Son Uno De Los Grandes Peliculones Que Inglaterra Tira La Casa Por La Ventana Incluso La Casa Real Ha Ido A Todas Las Van Premieres Y La Misma Reina Ha Dado Esa Gran Bendición A Nuestros Protagonistas Entre Ellos Ha Estado Sean Connery Royal Moore Ha Estado También Daniel Gray Y Ellos Han Podido Ser Testigos De Estas Grandes Premieres Junto A La Casa Real Porque La Misma Diana Spencer La Princesa Del Pueblo Estuvo Allí Para Poder Verlo Desde Royal Albert Hall Que Es Donde Se Realizan Todos Los Estrenos Yo En Mi Experiencia Cuando Estuve Allí Me Encantó La Alfombra Roja Mira Llegaba Hasta Más Allá De South Kensington Estaba Todo Rodeado Del Albert Hall Lleno De Fotógrafos Lleno De Luces Era Un Espectáculo Emocionante Y Por Supuesto Los Automóviles Y Es Que Podría Estar Todo El Día Hablando De Nuestros Personajes Jace Bo Pero Eso Lo Vamos A Dejar Para Otra Oportunidad Porque Hoy Día Ha Sido El Especial De Ian Fleming El Escritor De Este Gran Personaje ¿Te Ha Gustado Este Super Especial Que He Hecho Para Ti Exclusivamente Contándote Toda La Historia De Ian Fleming Uno De Los Grandes Escritores Británicos Que Desarrolló Una De Las Grandes Sagas Que Nos Ha Acompañado Durante Todos Estos Años Pues Déjame Tu Comentario Ahí Si Has Leído El Libro De Ian Fleming Si Has Cuál Es Tu Película Favorita De James Bond Cuál Es Tu Personaje Favorito Dentro De La Saga Cuál Ha Sido Tu James Bond Favorito Porque El 5 De Octubre Es James Bond Day Y Se Es Lebra En Conmemoración De La Primera Película Doctor No Así Que Haremos Un Super Especial Con Toda La Saga De James Bond Así Que Viremos Preparando Yo Personalmente Estoy Ansiosa De Ver No Time To Die O Sin Tiempo Para Morir Así Que Esperemos Que Todo Salga Bien Para Estar Ahí En Ese Super Estreno Juntos De Les Suscríbase A Mi Canal Suscríbase A Mi Canal De Youtube Dele Ahí Muchos Corazoncitos Déjenme Comentario Háganme Saber De Ustedes Y Nos Vemos Hasta El Próximo Comentario Y Enh銀行 Háganme Saber Háganme Saber Trethe Juan Ty Pero Evidū Te одного Gracias.